hola hola como están mis vecinas espero que se encuentren muy bien bienvenidas de nuevo a mi canal si son nuevas vecinas las invito a suscribirse y si les gustan mis vídeos por favor denle manita arriba también les agradecería mucho que recomiende mi canal anteriormente les podía grabar en vivo y podía leer sus comentarios que me escribían ahora este las reglas de youtube han cambiado y este voy a volver a grabar hasta que tenga mil suscriptores así que les agradecería mucho que recomendar en el canal ya no falta mucho para llegar a esa meta y bueno el día de hoy les quiero compartir esta oferta que he realizado en la tienda de walgreens ya que estas saca cejas o pincitas nos van a quedar completamente gratis y estos labiales nos van a quedar a un excelente precio también estos otros nos van a quedar a un súper precio mis vecinas y también estos dos polvitos que están aquí para la cara de la marca de red long también nos van a quedar a un súper precio y la plantita la puse ahí nada más para que no se mirara este para que se mire bonito ahí el vídeo cuando ustedes lo puedan ver y bueno el primer especial que les voy a explicar va a ser en las pinzas de la marca de red long y esas están por el precio de tres dólares y 79 centavos cada una pero lo mejor de todo que esta semana tenemos un 40 por ciento de descuento para cada producto así que después del 40 por ciento nos va nuestra cuenta va a bajar a dos dólares y 27 centavos por dos por dos paquetitos de pincitas se nos hace un total de cuatro dólares y 54 centavos pero lo mejor de todo es que tenemos este cupón que es de la tienda este librito lo van a estar consiguiendo a la entrada de la tienda así que vamos a descontar menos cinco dólares de este de este cupón y nuestros productos nos van a quedar completamente gratis y con una ganancia de 45 centavos el cupón se ajusta así que aquí les voy a enseñar mi recibo y están son 454 el cupón de 5 dólares se ajustó así que fueron menos 454 mi total a pagar fue ceros así que estas piezas me quedaron completamente gratis solamente utilizando el cupón de 5 dólares así que espero y ustedes puedan obtener sus pincitas ya que les van a quedar gratis y otro especial más que les voy a compartir va a ser en los labiales vamos a estar haciendo las transacciones de dos en dos espero y ustedes puedan realizar alguna de ellas y si ustedes realizan alguna de ellas pueden seguirme en instagram me van a encontrar como ahorrando con la vecina ahí me pueden compartir sus fotografías así que síganme en instagram ahorrando con la vecina y bueno estos labiales están a 5 dólares y 99 centavos ya quitándole el 40 por ciento de descuento por 12 nos hace un total de 11 dólares y 98 centavos vamos a estar utilizando 32 cupones de 3 dólares de descuento en la compra de uno esos cupones llegaron el fin de semana entonces nuestra cuenta va a bajar a 5 dólares y 98 centavos vamos a dar a escanear este cupón y nuestra cuenta va a quedar en 98 centavos por los dos productos si lo dividimos entre los dos cada uno nos queda a 49 centavos ojo solamente están calificando estos que dicen mate ok porque hay de otros diferentes y esos no califican así que tengan mucho cuidado cuando vayan a agarrarlos y estos otros que ven aquí también están por el mismo precio están a 5 99 por los dos se nos va a hacer un total de 11 98 igualmente vamos a dar dos cupones de 3 dólares cada uno nuestra cuenta va a bajar a 5 98 vamos a dar a escanear este cupón de 5 dólares y nuestra cuenta va a quedar en 98 centavos es lo que vamos a estar pagando en la tienda si lo dividimos entre los dos cada uno nos queda a 49 centavos y por último les voy a explicar para que puedan comprar estos polvitos del redblom estos también están en especial están a 5 dólares y 99 centavos por los dos se nos hace un total de 11 dólares y 98 centavos vamos a estar dando también dos cupones de 3 dólares de descuento en la compra de un producto también ese cupón llegó este fin de semana así que vamos a estar quitando 6 dólares nuestra cuenta va a bajar a 5 98 vamos a dar a escanear este cupón también y nuestro total va a ser de 98 centavos si lo dividimos entre los dos cada producto nos queda a 49 centavos espero que ustedes puedan realizar alguna oferta de estas mis vecinas y aquí les voy a estar mostrando mi recibo ahí está los cupones pasaron sin ningún problema espero y ustedes puedan aprovechar bueno mis vecinas cuídense y nos vemos en un próximo vídeo adiós